Hola lluvia chicas, bienvenidos a mi canal ledlookcerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en mi survival técnico Y en el anterior episodio lo que estuvimos haciendo fue este almacén de aquí Para mi granja de calamares, por la cual aún no me he quedado de FK Pero bueno, no os puedo mostrar la producción y tal Pero, eh, sí que os puedo mostrar el... algo que vamos a estar haciendo hoy Que seguramente ya lo habréis visto por la miniatura y todo eso Y pues lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser ir a matar withers, ¿vale? Eh, más concretamente este tipo de mob Que como sabéis, pues, los podemos exponear, no lo voy a hacer aquí Pero este tipo de boss de Minecraft Y la verdad que hoy va a ser bastante divertido Por cierto, quería comentar que aquí es donde ponías el beacon para poder instaminar el concreto este Pues, eh, puse esta placa de madera para saber dónde tengo que colocarlo Nada, un pequeño detalle Y, pues, eh, ¿dónde vamos a matar los withers? Bien, va a ser en distintas zonas, ¿vale? La gran mayoría van a ser aquí en el desierto Porque el desierto, como estamos viendo, es de altura 70 70, ¿vale? Y la altura del mar es 63 O sea que están realmente... realmente cerca, ¿vale? Perdón, están realmente lejos de lo que vendría a ser lo que nos interesa El problema es que como los bloques son muy fáciles de romper Eh, suelen generar bastante lag Porque normalmente me deja mucha arena, ¿sabes? Muchos restos de arena Pero bueno, como vamos a ir wither por wither Porque vamos a ir uno por uno a pesar de tener aquí dos stacks de manzanas de oro Vamos a ir wither por wither A lo mejor me motivo y hago tres a la vez, ¿quién sabe? Pero ya veremos, ya veremos Así que, nada, para empezar Yo creo que... Vamos a meterle caña ya, ¿no? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? Vale, vamos a comer pan Perfecto Aquí restos de tierra de la última vez que invoco a wither ¿O cómo va esto? Mira, uno, dos, tres Nada, es que... Y aquí como... Vale, uno, dos Y pam Primero wither, perfecto Nos vamos a equipar la pechera Nos vamos a alejar un poquito Solo un poquito No hace falta alejarse tampoco demasiado Pues nada Vamos a ir a por el wither sin beacon Simplemente con manzanas de oro Yo creo que con manzanas de oro ya tiramos de sobras Creo, ¿eh? No sé No soy mucho de pelear con withers, ya lo sabéis Pero que vaya, ¿vale? Se nota nuestro arco power 4 Que, por cierto, lo he hecho exclusivamente para este vídeo Así que al final del vídeo le voy a intentar cambiar el nombre a este arco Y poner algún nombre guapo Ya estamos viendo que se está haciendo de noche, ¿eh? Por culpa del wither, evidentemente En verdad no tiene nada que ver Primer golpe de wither Pues manzana de oro No pasa nada Y por favor, disfrutemos de esta velada Me está tocando mucho, ¿eh? Me está tocando mucho a pesar de tener las manzanas de oro Lo cual me está preocupando bastante, la verdad Sí, 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 sí Me piro Me piro, me piro Me va a matar Me ha matado Pues empezamos bien A ver, cuidado con el wither que está por aquí cerca Que no me vea De acuerdo Creo que no me ha visto, vaya Ok, hola Buenos días Buenos días, señor Venga Maravilloso Oh, Dios, me han robado la armadura Venga Venga Crack Y ahora tú Venga 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 Dame mis ítems Y Pues me acaba de joder muchísimo el wither, tío Pensaba que iba a poder matarlo Con solo manzanas de oro No sé Hostia Me parece exagerado, ¿eh? Yo no sé qué hacen los de Minecraft Petro con los withers Pero, macho Me he tomado tres manzanas de oro Y no me han servido ni para regenerar un golpe Que es que me ha dado uno, ¿eh? Me ha dado uno No más No sé, no sé Espectacular Pues nada, no me voy a andar con tonterías Le voy a partir la cara No, no, no Me da igual Le voy a reventar ahora mismo Vale, segunda fase Me salen los esqueletos estos withers pochos Voy a esperar a que me envista otra vez Vale, crack Vale, crack Me ha dado Vale, crack Me ha dado Con tonterías de oro Vale Están golpeando Con tonterías de oro Y voy a weir, voy a weir Si es que no puedo hacer nada, tío No sé cuánto dura el puto efecto de weir 34 segundos No sé Vale, pues nada Vamos a volver al combate, yo qué sé ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por qué está tan alto? ¿Dónde vas? Flipado este Vente, 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 friki Vente, vente, que te voy a dar una Vente, anda Vente, vente Vale Pero es que no consigo golpearlo, tío Vale, crack No quita mucha vida mi espada Eso es un problema muy gordo, eh Además que tiene empujes Que mi espada es una mierda O sea, ¿qué es mejor jugada? Coger puta leche, tío Qué palo Que si no se va a hacer muy pesado, eh Voy a hacer eso Voy a coger puta leche Y ya está Si es que me da mucha rabia golpearlo Y no quitarlo de vida, tío Es que me da mucho asco, tío No necesito prácticamente nada de vida Me he cansado, me he cansado, tío Esta espada es una puta mierda Me he cansado, o sea Me he cansado, tío Me da igual Voy a hacerme una espada Que valga la pena, gente Porque es que esta La mierda que llevo No hace nada, tío Toma Lo he matado Let's go Buah Primera estrella Primera estrella Además todos estos bloques Me son muy útiles, en verdad Para luego poder rellenar Buah Primera estrella, gente Ah, que no lo puedo ver No lo puedo ver ahora Oh, Dios ¡Qué asco de mob! ¡Por favor! ¡Que no lo puedo ver ahora! Nah, no lo puedo ver Se me ha bugueado Se me ha bugueado el puto Wither, tío ¡Cómeme la polla! Vale, muerto Estrella número 4, creo Aprovechar a este Porque va a ser el último Vale, vale, vale Uno menos ¡Solde! Y vamos a ver cuántas tengo No, no tengo ni idea, eh Tengo 5 estrellas Vale, yo creo que ya está bastante bien Lo más probable es que los siguientes Wither ¿Vale? Todos estos que me quedan Los mate Sinceramente Usando bugs ¿Vale? Usando bugs O sea, es decir Ahogándolos Porque en Minecraft Red No tiene sentido Lo que cuesta Matar a un Wither Y sí que es verdad Que con estos 5 beacons Podría hacerme un beacon De estos gigantes Y tal Pero es que al fin y al cabo Es una pérdida de tiempo Realmente Matarlos Físicamente y tal Y también he de decir Que con 5 beacons Yo creo que ya tenemos Más que de sobras Por el momento Es decir No necesito farmear Los otros 7 Y bueno Para que veáis Que realmente he peleado ¿Vale? Para que veáis Que bueno A todo esto Pura capa 80 Y al final Pues a base de ir destruyendo Y tal Se lo he reventado todo Incluso para que veáis Aquí Hemos llegado a Pvpear hasta en esta montaña ¿Vale? Que es la montaña Que está al lado De mi base Y hay algunas Cabecitas Que han llegado por aquí Que espero que esta No impacte mi puta granja de oro Por favor Vale La he desviado un poco Pero ¿Hacia dónde la he desviado? No lo sé ¿Vale? La hemos desviado No sé si va a impactar La granja de oro o no Creo que no Pero bueno Ha habido una que ha impactado Ahí está ¿Vale? Que ahora lo voy a reparar Para que veáis Para que veáis Estos son solo 5 withers Y ya han llegado las balas Hasta aquí También porque Yo las alargo Y las voy cargando y tal Pero O sea no lo hago oposta Evidentemente Entonces vamos a reparar esto Y voy a revisar Que la granja de calamares Este bien también Espero que sí A ver No tiene ningún problema ¿No? Por lo que estoy viendo No No veo ningún problema Vale Pues nada Este sería el vídeo ¿Vale? No es coño Vamos a craftear Vamos a Vamos a craftear los Vamos a craftear los beacons A ver si encuentro Cristal Que espero tener Porque si no Lo voy a tener que fundir Ahora Pero vaya Estaría bien tener No tiene pinta ¿Verdad? Bueno Tengo obsidiana Creo que tenía 48 obsidiana En algún cofre Aquí no Vale Pues mirad Mientras vamos a fundir Cristal Que debería tener arena Porque la he He recogido un poquito No demasiado He de decir Pero bueno Vale Vamos a sacar la granja De Bambú Vamos a colocar aquí Un stack de arena Para que se funda Y se convierta Todo en cristal Comemos Me estoy cuidando Hasta 5 eres Para que veáis Es que ha sido un pvp Gente Aquí no está la obsidiana Está aquí O sea Tengo que limpiar Este staff Tengo que limpiar Este otro staff O sea Soy una basura Tío Aquí hay más arena Tío Aquí hay arena Más arena ¿Dónde está la obsidiana? Me acuerdo que la dejé por aquí No está por aquí ¿What? ¿En serio no está por aquí? Yo juraría Que está aquí A estos dos Que me están aquí siguiendo No está aquí Maravilloso la verdad Bueno pues nada gente Ya he conseguido los materiales La obsidiana la tenía Al lado de la naranja De caña de azúcar Y el cristal Lo he fundido por fin Y Dios Mis 5 faros Mis 5 faros Mis 5 faros Ya los tengo gente Ya tengo mis 5 faros Por Fin Los tengo Y como repito La próxima vez que vaya A matar Withers Va a ser Buggeándolos ¿Vale? Porque no tiene sentido Los Withers en Minecraft Better No tienen sentido Es decir Que yo me tome Medio stack De manzanas de oro Para regenerar Un solo golpe De Withers Me parece exagerado Es como Que las manzanas de oro No sirven de absolutamente nada ¿Sabes? Es que No sé Si no vas a usar La manzana de oro En esa ocasión ¿En qué la vas a usar exactamente? Porque En un PvE Contra un esqueleto Pues te comes una chuleta de cerdo Y ya lo tienes ¿Sabes? Pero bueno No sé Esos son ya Cosas de Minecraft Normal ¿Vale? De Minecraft en sí De Mojang Y si no lo quieren solucionar Pues bueno Allá ellos Venga Así que Nada gente No hemos perdido Ningún ítem Bueno sí El casco De Inframundita ¿Vale? Lo había perdido Y bueno Pues he pillado otro Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si así Deja tu me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao